vamos en 3, 2, 1 esa realización buenas, hola Chloe hola buenas noches muchas gracias por venir gracias a vosotros por invitarme lo comentábamos antes que vaya vaya estudio al final vaya realización se ve super bonito además con las guitarras mi pequeña leonera oye pues queda muy bien, muy artístico o sea, mola, mola el plano bueno pues oye bienvenida no sé si por aquí te conocen, pero bueno, vamos a conocerte un poco más bueno, no sé si te acuerdas que te entrevistó una compañera nuestra hace ya varios años, creo que fue cuando sacaste a lo mejor el primer disco puede ser el anterior trabajo sí yo no sé si fue el anterior del anterior pues no lo sé la entrevista Andrea, wow no ha llovido entonces era para no repetirme las preguntas pero no, no o sea, siempre bueno, no pasa nada no pasa nada yo tengo memoria de pez o sea, que no pasa nada bueno, bueno mejor entonces creo que no nos repetimos mucho pero la primera pregunta que se lo vamos a hacer casi siempre sobre todo en Twitch porque hay mucha gente que no conoce a los invitados porque traemos de todo tipo de ámbitos es ¿quién es, por ejemplo, Chloe Bird? en este caso bueno, a mí me cuesta mucho presentarme y sobre todo hablar de mí en tercera persona me cuesta muchísimo así que nada yo pues soy músico soy compositora cantante también hago mis pinitos como actriz pero nunca digo que soy actriz y me dedico a la música desde hace casi 10 años y he ido sacando diferentes trabajos a lo largo de estos años y el 10 de septiembre se presentó salió a la luz mi último trabajo que es el primero absolutamente compuesto y escrito y pensado en castellano y se llama Flores y Escombros y es un poco resume lo que soy pero sobre todo yo creo que habla de mí mi música así que quien quiera realmente saber quién soy que que lo busque en Spotify o tal y eso seguro que me va a definir mucho mejor que lo que yo pueda decir claro los músicos su música casi define más que cualquier otra cosa es lo que es lo que hacen y lo que se les da bien claro claro has dicho que es el primer tema enteramente compuesto en castellano ¿por qué has decidido apostar por esto? yo antes componía en inglés porque siempre me he considerado más músico que letrista yo tengo una formación de conservatorio muy clásica muy rígida y entonces para mí esa parte era mi fuerte de alguna forma y en la parte musical era donde yo más cómoda me encontraba y más a gusto me encontraba y aparte mis referentes musicales eran ingleses en casi su totalidad entonces para mí fue una cosa como natural componer al principio en inglés y de alguna forma la distancia con con un idioma que no era mi lengua materna me hacía tener más libertad de cierta manera ¿no? en cierta forma esa distancia me hacía poder deformar más el idioma jugar más con él y adaptarlo a esa parte musical a la que le daba más importancia y después de The Lighting Between que fue el anterior trabajo que salió en 2018 yo estuve un año y medio sin componer nada nada de nada y para alguien que se dedica a la música es mucho tiempo y cuando en esos meses sí que sí que escuché mucha más música latinoamericana o española leí mucha más poesía en español y yo creo que todo eso dejó un pozo y cuando volví a enfrentarme al piano y volví a encontrar el camino para volver a componer salió una canción naturalmente en español y desde entonces hasta ahora solo han salido en castellano yo creo que ahora he necesitado darle más importancia a lo que quería contar y cómo lo quería contar y necesitaba al final hacerlo en el idioma en el que vivo y en el que sueño y en el que amo y en el que duermo y todo claro claro hombre después de ese parón se entiende pero sí que lo que decías de componer cantar en inglés o bueno en un idioma extranjero en el que pues entiendas suficiente puedas pensar etcétera es como que quizás eres otra persona entre comillas o sea para alguien que te conoce de nuevas en ese idioma no eres la misma que a lo mejor hablando tu lengua materna y cantando pues entiendo que es distinto claro al final para mí la música hay como una conexión con lo que soy muy directa muy cercana muy orgánica de alguna forma es como un canal de mucha sinceridad para mí sobre todo en la parte musical pero sí que es verdad que al final como como componer yo lo entiendo como un proceso de toma de decisiones constante cualquier creación artística yo creo que es una toma de decisiones constante al final estás filtrando de alguna forma lo que eres como eres como piensas y al haber un idioma diferente yo creo que hay como un doble filtro quizá de alguna forma y sobre todo porque en España pues tenemos esa cosa de que el inglés lo llamamos regulinchi entonces pues no conectas igual con la gente es normal o hay gente que sin embargo prefiere la música en inglés cuando yo cantaba en inglés mucha gente me decía ojalá cantases en español y ahora me encontraba más de uno que me han dicho me gustaras más cuando cantabas en inglés o sea que por eso digo que hay de todo y vas a tener mezcla porque entre todo tu repertorio vamos eso no se pueden quejar sí 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 que es verdad que ahora en el directo pues nos centramos básicamente en un repertorio en castellano pero sí que es verdad que hacemos algún algún revival de los anteriores trabajos y yo que sé también me gustan mezclar nos pregunta Paula en el chat que con qué idioma te sientes más cómoda a la hora de componer iba a preguntar que a la hora de qué pues antes hace unos meses o hace un año o así te hubiese dicho seguramente que en inglés pero desde que empecé a componer Flores y Escombros me he encontrado muy cómoda contando y cantando en castellano son muy diferentes musicalmente quizás más amable en inglés a nivel melódico a nivel de dicción pero pero sí que para mí el castellano tiene como es otra cosa diferente pues bueno hablando de Flores y Escombros es una pregunta quizá un poco complicada a los artistas les cuesta definir algo con pocas palabras pero ¿cómo definirías Flores y Escombros en una frase? ¿En una frase? Claro claro si es posible para mí Flores y Escombros representa en un formato musical mi forma de entender la vida y el mundo y que todo no es nunca blanco y negro o bueno y malo o bonito o feo sino que hay un montón de matices entre medias y ahí es donde reside la verdad y la belleza y el disco que son cinco flores cinco escombros que todas tienen de todo pues yo creo que es un disco ya llevo más de una frase me vais a perdonar pero bueno es un disco muy compacto yo creo cada canción es muy diferente de la otra pero yo creo que en conjunto es cuando gana el álbum así que invito a la gente a que lo escuche es que esto de definir la música es como no sé quién lo decía como bailar arquitectura ¿no? alguien decía algo así y es un poco así ¿no? hablar de música para mí es muy complicado muy complicado claro al final es que no es no es hablando como te te desenvuelves entonces este sí debe ser muy complejo es muy difícil has hablado has hablado antes de conciertos el sábado comenzaste si no me equivoco la gira en Cáceres si actuarás he visto que vas a actuar en muchas ciudades como Lugo Madrid Salamanca hay algunas ahí apuntadas que lo podéis ver si queréis ¿qué sorpresas se pueden encontrar los que vayan a verte y qué les dirías a los que todavía a lo mejor no te conocen mucho para que vayan a verte y te descubran en directo? pues mira ya tengo como ya hicimos la presentación el sábado pasado sí que ahora tengo un poco de feedback ¿no? de gente cercana que la verdad que me ha sorprendido las cosas que me han dicho porque me ha agradado mucho que lo hayan recibido así porque era uno de los objetivos probablemente a mí me apetecía en esta gira hacer un sonido mucho más compacto somos menos personas en el escenario que en anteriores trabajos estamos más juntitos hay más energía es todo como mucho más divertido que a lo mejor la Chloé que cantaba en inglés ¿no? y así lo ha recibido la gente ¿no? mucha gente me ha dicho jolín se te ve tan feliz en el escenario no sé lo han disfrutado por eso yo creo que sobre todo para mí lo que define esta gira es la energía que hay sobre sobre el escenario incluso con las canciones más lentas y y a la gente que no me conoce bueno yo creo que a quien le guste la música y probar nuevas cosas yo creo la gente que no me conoce y luego va a un concierto no suele arrepentirse así que para mí es súper positivo claro claro buen mensaje esa sí sí ve a un concierto que no te vas a arrepentir ya está claro sí no quiero parecer una sobrada ni mucho menos pero al final no al final es eso o sea mucho para conocer a un artista yo creo que lo mejor siempre es verle o verla en directo sí y yo que sé es muy fácil ¿no? ir a los conciertos de la gente que ya ha triunfado pero la música y más ahora que nunca necesita que la gente sea valiente y se atreva a descubrir nuevas experiencias y nuevos proyectos musicales sí sí bueno el disco se ha grabado entre Cáceres Vigo Badajoz y Buenos Aires entre el año pasado y este hay un mix sí sí ¿cómo llevas lo de volver a la normalidad si es que se puede llamar todavía en los escenarios o sea ¿está siendo difícil? está siendo muy complicado y yo me siento muy afortunada porque tal y como están las cosas el haber sido capaces de armar una gira como la que ha empezado ya pues es difícil y es casi un acto heroico pero pero bueno yo creo que la normalidad no va a venir hasta dentro de mucho yo solía ser optimista pero siempre veo la luz al final del túnel igual de lejos es como no sé claro bueno si es que yo creo que con todos los artistas con los que vas a hablar han estado un poco igual que los aforos vuelvan a ser es que creo que se ha cortado y pensaba que había salido si se ha cortado parecía que ya está ya está de vuelta perdona ya está he vuelto he vuelto a la vida nada no te preocupes nada no decía que ojalá que los aforos vuelvan al 100% y como se está haciendo en el resto de Europa ha vuelto casi al 100% los aforos de todos los sectores y falta yo creo que el de la cultura cuando antes baje esa tendencia hacia España mejor sí sí a ver si poco a poco ya porque además al final la cultura se ha demostrado que es segura entonces eso es es verdad anda que no han probado pues fórmulas de repente metían a no sé cuántas personas en una sala que llevaban una primera dosis o no sé qué y poco a poco va aumentando pues gracias a esas cosas pero a ver si ya por fin podemos ir con muchas esperemos que ya quede poco bueno pues hablando un poco de la producción lo ha producido Pablo Lesuit junto a Sergio Puga ¿verdad? así es ¿cómo ha sido trabajar con ellos? porque por ejemplo con Pablo sí que nosotros hemos hablado y es un músico también no sé ¿cómo ha sido en general? pues pues ha sido todo muy muy pandémico la verdad el trabajo de este álbum y sí porque además desde el principio hasta el final porque yo a Pablo le conocí por Instagram durante el confinamiento nos pusimos en contacto porque él acababa de sacar un disco una semana antes de que nos encerrasen a todos y así como con mucha suerte ¿no? y empezamos a hablar por Instagram y conectamos enseguida teníamos una visión de la música muy similar y él me preguntó si estaba componiendo si quería que le podía echar un oído a mis canciones sin compromiso y demás y a mí ya como que se me metió entre ceja y ceja que tenía que ser el productor del disco porque yo quería que para este disco el productor fuese un músico ¿no? lo tenía muy claro era muy importante que quien produjese las canciones fuese también músico y se lo propuse y aunque estuvo un poco real hacia el principio porque era como mucha responsabilidad al final aceptó y metió en el barco a Sergio y yo creo que los dos hicieron un equipo increíble junto a Adrián Saavedra que hizo las mezclas Brian Yelle que hizo el máster Juanito el Cantor que desde Buenos Aires también nos mandaba guitarras Manuel Velardo que también mandaba guitarras Luke Jennings que también mandaba guitarras yo creo que los únicos músicos aparte de Pablo, Sergio y yo son todos guitarristas en genial y por eso yo creo que hay como ese peso y esa energía ¿no? de la guitarra eléctrica está muy presente en el disco no solamente el peso que normalmente le dan a mis canciones el piano pero pero sí yo creo que hicimos ahí un buen tándem y nos juntamos en muy poquitas ocasiones en dos ocasiones para grabar pianos para hacer la preproducción antes de empezar a grabar y ya está y de lo demás lo trabajamos todo a distancia yo grababa aquí las voces ellos grababan allí las cosas lo mezclaban todo me lo mandaban yo creo que hemos que Maui Transfer eso te iba a decir bueno es que por una parte es un rollo y obviamente pues no puedes estar tanto tiempo en estudio ¿no? como te gustaría con el resto de artistas pero a la vez ha sido todo más rápido quizá que que juntarse en absoluto ha sido súper dilatado en el tiempo tú piensa que Floris y Escombros empezamos a hacer las primeras grabaciones la primera reunión que yo tuve con Pablo fue en julio del 2020 y ha salido el disco el 10 de septiembre del 2021 o sea ha sido mucho tiempo yo nunca pensé y por cómo estaban las cosas también se fue alargando el proyecto ¿no? porque en un principio decíamos bueno pues para principios de 2021 lo sacamos luego ya era primavera luego antes del verano y luego ya fue como no venga vamos a esperar después del verano porque es verdad con un proyecto tan humilde digamos de momento como es el mío no tiene sentido sacar un disco si no puedes presentarlo en directo porque las cosas ahora se consumen de una forma muy rápida y caen en el olvido enseguida ¿no? entonces había que ser precavidos y encontrar el momento justo pero es verdad que aunque yo creo que hubiese habido problemas incluso en este otoño lo hubiésemos sacado igualmente porque también para mí los discos tienen como un momento determinado y un sentido en un momento sí bueno o en una etapa tuya o lo que quiera que sea ¿no? en lo que te te inspires y por ejemplo hablando de tu disco hay algo curioso o en especial que nos quieras contar en lo que te inspiraste o sea ¿por qué decidiste este tema de flores y escombros? ¿qué nos puedes decir de esto? pues esta canción fue una de las primeras que compuse la que le da título al disco y la compuse después de ver un concierto de León Benavente que salí yo flipada de ese concierto y dije quiero hacer una canción súper guitarrera súper energética y luego compuse una canción al piano o sea es que no tiene ningún sentido las cosas que hago pero pero sí que al final yo creo que está como ese pozo ahí ¿no? y esa necesidad de contar algo con con rapidez con con dinamismo y como con con mucho power yo creo que o sea que te inspiraste de un directo que estábamos hablando antes que es bien importante ¿no? que conoces bien a un artista o sea a lo mejor no hubiese ocurrido lo mismo escuchándola en tu casa no en absoluto en absoluto y aparte a mí me pasa una cosa muy curiosa o no lo sé o no lo sé o estoy loca es que yo veo un concierto y me pongo a llorar cuando la gente aplaude o sea incluso antes de no han salido todavía los músicos y la gente aplaude y yo lloro o sea es como una cosa que me que me sobrepasa ¿no? no sé que me pasa en realidad me pongo como catatónica es como que me que me lleno de energía o algo no sé sí 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 es que me me sobrecoge la gente la emoción de la gente por la expectación de la gente por ver por ver música ¿no? y y me pasa siempre me pasa siempre menos en los míos menos mal porque si no sería un espectáculo pero eso te iba a decir yo desde el principio estaba pensando pues vaya marrón tiene que hacerse de rogar detrás del escenario no afortunadamente con los míos no me pasa pero pero sí que es verdad que cuando voy a ver a alguien y me da igual que sea un grupo grande o pequeño es que me emociono muchísimo y y no sé yo creo que todo eso al final está como en esencia en el disco y y y y a la vez la energía de ese directo que había visto también había un poema de Jaime Gil de Viedma que me inspiró muchísimo y yo creo que como juntos destilaron lo que es flores y escombros y y enseguida supe que el disco se iba a llamar así y no había muchas más canciones para el disco pero sí que para mí tenía mucho que ver con The Light in Between temáticamente y también con con esa obsesión que yo siempre tengo de de eso de estar como en una sociedad super maniquea en la que todo es o un concepto o el contrario está muy polarizada y y jolines para mí nos perdemos tanto ¿no? al polarizarnos tantísimo es que yo creo que nos perdemos lo mejor cuando nos polarizamos entonces para mí es como mi defensa personal ¿no? de todos esos matices de todas las variedades de que uno no es de una forma únicamente sino que puede ser un montón de cosas para mí ahí está la magia y lo intento siempre volcar en la música porque es una cosa que me obsesiona bastante muy bien interesante nos hemos quedado nos hemos quedado los dos en plan ¿qué decimos? no, no porque no, pero sí, sí obviamente al final claro has hablado por cada tema por cada tema que habíamos elegido al final que iba a componer el disco teníamos como tres o cuatro referencias y eran todas de su padre y de su madre o sea es que no tenía mucho sentido la lista de referencias ¿no? pero no sé había música en inglés había música en español entonces no sabría deciros cuál ha sido realmente la influencia más grande para el disco pero yo creo que eso que hablaba antes ¿no? de atreverse y descubrir a mí me pasaba mucho antes que siempre escuchaba las mismas cosas y me costaba como salir de ese bucle ¿no? y en cuanto abrí un poco el horizonte y me atreví a indagar y para eso las plataformas son increíbles o sea el Spotify es como bucear en la inmensidad o sea es como y uno te lleva a otro que te lleva a otro que te lleva a otro y es que nunca se acaba nunca se acaba y en el momento que empecé a hacer eso yo creo que también mi mente y mi creatividad se expandieron claro si es que al final es complicado también tener una influencia solo y es lo que tú decías que yo creo que en general todo el mundo está acostumbrado a escuchar como un tipo de música cuesta mucho salir de ahí suele pasar lo que pasa es que cada vez menos yo creo que hace mucha ayuda o daño según la radio de algún de X artista en Spotify eso vamos o de tipos de música normalmente te viene bien porque dices ostras ¿y esto? suena muy parecido o de repente está en otro idioma pero dices que cosa más curiosa a ver a ver quiénes son a mí los descubrimientos semanales del Spotify mando a la vida vamos ya os lo digo pero y eso claro como artista eso debe de influir todavía más porque bueno no siempre estás componiendo o sea también vas de gira no sé qué pero siempre pues escuchas música ¿de gira escuchas igual tanta música que componiendo? intento hacerlo escuchar mucha música y para mí el gran momento para escuchar música siempre es cuando estoy en el coche así que la gira para mí es un momento adecuado para ponerse ahí en el coche y que salga lo que sea sí señor y bueno una pregunta así algo personal que aquí puedes apuntar lo alto que te apetezca que se lo solemos preguntar a los artistas que se pasan por aquí ¿con qué grupo o artista te gustaría colaborar? ¿del mundo? ¿de España? pues si quieres decirme uno así internacional que de tu digamos de tu época pasada desde un año y pico estuvieses muy claro y ahora te había cambiado pues internacional igual no son mega conocidas pero a mí me fascinan para mí como la top top la reina absoluta es Regina Spector me encantaría cantar con ella no creo que sea posible nunca pero por soñar que no quede y a nivel nacional hay un hay un artista al que admiro mucho pero tiene yo creo que tantos detractores como admiradores ¿no? genera controversia y es Bumburi pero a mí me parece un pedazo de artista increíble como la copa de un pino y muy muy interesante siempre lo que hace y no sé ese yo creo que me quedaría con él muy bien aquí queda lo mismo claro que sí Enrique si nos estás viendo pues sí pues sí esto yo tengo la esperanza de que algún día consigamos unir a un grupo artistas así porque como lo hacemos a todo el mundo eso es eso es estas cosas se quedan subidas es como Spotify están ahí o sea si llega porque pisa espero no tener que arrepentirme de esto bueno 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 si llama a tu puerta acuérdate de nosotros qué vergüenza bueno ya por último esta sí que es una pregunta súper chorra que la hacemos siempre como para cerrar pues es un poco ¿se has cenado ya? pues sí pero muy mal vaya muy mal en qué sentido soy muy mal porque he comido mucha guarrería porque pensaba que por poco no 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 es que era como muy temprano para ponerse a cocinar aparte tengo que ir urgentemente a la compra y y y nada no ha sido como agua y y una bolsa de estas de pues de mierda básicamente panchitos así de comer cosas bueno bueno te digo yo que seguro que algún invitado invitada que ha venido ha hecho eso y no nos lo ha dicho ¿eh? sí sí luego ahora igual yo que sé me yo que sé igual aplaco un poco la conciencia y me como una pieza de fruta o así para contrarrestar ahora que lo has dicho es como que lo tienes más en cuenta ¿no? quizá sí 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 bueno pues ya nos dirás que es una pieza de fruta pues hasta aquí la entrevista era un poco conocerte un poquito un ratillo y nada pues muchas gracias y ¿qué día venías a Madrid? que casi todos nuestros seguidores son de Madrid el 28 de octubre estaremos en la sala tempo vale así que nada el aforo va a ser chiquitillo pero pero si estamos ahí pues apretaditos ojalá pues sería increíble la verdad bueno se me olvida lo de tenemos siempre dejamos como un minuto de como por decirlo así de promo de que digas lo que quieras a nuestros seguidores a los tuyos que si quieres decir algo venga cojo la hoja de promo ah vale el disco el disco ya tenemos portada perfecto perfecto porque no ves lo que cuesta coger portada si si queda muy bien pues eso soy Claude Berth soy cantante soy compositora acabamos de sacar este disco tres flores y escombros tenemos una gira estupenda y maravillosa que vamos a ir por Lugo por Vigo por Madrid Sevilla Granada Zamora Valladolid Salamanca un montón de sitios sonamos increíble en directo también hay que decirlo y nos lo pasamos muy bien sobre el escenario y estamos encantados de compartir estas diez canciones de flores y escombros con vosotros donde nos podéis seguir en redes sociales spotify, youtube tenemos unos videoclips que son también muy guays para verlos si si llama la atención así que nada invito a la gente pues eso a que nunca pierda la curiosidad y ojalá que su curiosidad pues le lleve hasta el canal de youtube de Clever o el spotify de Clever muy bien oye chapo super buena pues ya sabéis y lo del el disco nos ha venido super bien increíble de verdad no bromeo muy bien muy bien y para quien lo quiera puede comprarlo en la web triple toma claro 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 a ver espera 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 se te ha parado repite se te ha parado justo al decir la dirección dile otra vez y se ha parado justo no quiere twitch que haga yo aquí promo www.chloebird chloe con h importante c h l o e bird punto com y podéis comprar el disco y os lo mandamos firmadito a casa muy bien muy bien oye pues un placer tenerte por aquí muchas gracias por pasarte muchísimas gracias a vosotros y suerte con la gente me voy a cenar fruta que aproveche que aproveche esa fruta muchas gracias chao chao